El día que fue al río, que fui caminando al río, que me metí ahí a los guamúchiles, estaba oyendo la de cumbia sobre el río, ese día vi en las noticias que el líder checheno salió con un traje de balas, ¿verdad? Que salió con su traje de balas, güey, yo me voy al río en tacones para no pisar los renacuajos, ese sale con su traje de balas y yo salgo con tacones para no pisar renacuajos, güey, porque veo a las pobres ranitas y me dan lástima, güey, digo, ay, tengo que tener cuidado porque si los piso los reviento, ¿verdad? Sí, güey, estoy como el líder checheno que sale con su traje de eva, de balas, no se puede salir en tacones para no pisar renacuajos, ¿verdad? Sí, los chechenos son ultraortodoxos, güey, esos güeyes aguas al tiro, cabrón, sí, nomás que hagas una marioconada y te cortan los huevos y te ponen a media plaza pública, son bien anti-gays esos güeyes, esos güeyes, oh, no, güey, sí, güey, esos son anti-Sodoma y Gomorra, güey, les vale verga, güey, a los líderes chechenos, güey, está cabrón, está cabrón el líder checheno que sale con su traje de balas.